¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy TheGuardianGame y os doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Aquí estamos de nuevo con el mod Rise of Mordor, en el que vamos a enfrentar a Rohan y mi aliado de Gondor, como aquí veis, contra las facciones de Dol Guldur y Mordor en el mapa de los campos de Pelennor, en Minestirith. Y bueno, estaba pensando si cambiaba el Rey Theoden por alguno por Eomer, que no he jugado todavía con él, pero no sé, no sé. La verdad es que... Voy a... Voy a quitarlo. Voy a meter a Eomer. Y vamos a jugar con él, que todavía no lo he visto en combate. Y nada, empezamos la batalla. Y vamos a ver qué tal lo hacemos. Estamos jugando en dificultad difícil. Y aquí veis que está en el mapa Minestirith, pero no es como en la otra batalla. ¿Veis? En la otra batalla, ellos... Era una ciudad jugable en la que podías defender, atacar y demás. Y aquí pues está del ataque de Mordor. Está, bueno, pues como veis, en llamas y demás. Es un efecto muy guay para la batalla. Y bueno, he decidido echar un 2 contra 2, porque 3 contra 3 quizás se podría también, pero... No sé, quizás demasiadas tropas aquí en tan poco espacio. O incluso un 4 para 4. Se podía hacer también, para hacerlo más épico. Y bueno, vamos a separar a mis tropas de mi aliado. Vamos a hacer el grupo 1 de arqueros. Voy a ver hacia dónde va, como siempre. Pero... Voy a meter a mis lanceros detrás. Voy a llegar hasta aquí. Esto va a ser grupo 2. Le quitamos el candadito. Y ahora vamos a hacer un grupo de los hacheros. Sería grupo 3. Vamos a meter por este flanco. Y el grupo 4 de los espaderos. Esto os lo vamos a dejar aquí. Y ahora mi caballería. Esta en principio no la voy a meter en ningún grupo. Os muestro rápidamente las fuerzas. Tenemos 3 unidades de los... De la guarnición de Hormur. Hormur, perdón. Aquí los tenemos. Es que cada vez que los... Mira que los he visto ya a veces. Pues cada vez que los veo, a todas estas tropas es una flipada. Tenemos otras 3 unidades de los lanceros. Los hombres de armas con lanzas. Con estas cotas de escamas. Luego tendríamos 3 unidades de los guardias de Gordon Hall. Unidad formidable de élite donde las haya con sus capas y demás. Tenemos otras 3 unidades de hacheros. Con escudo. Y otras 3... Perdón, 4 unidades de infantería de espada y escudo. Luego tenemos a los caballeros de la marca. Y tenemos 2 unidades de los caballeros de la casa de Eor. Y nuestro Eomer. A ver si se parece. A ver... Bueno, sí. Sí. No es exactamente perfecto ni muchísimo menos. Pero bueno, más que yo se parece. La verdad es que está... Está bien. Y aquí tenemos esa unidad de lanceros con escudo. Pues nada, empezamos la batalla. Números que me gusta siempre verlos. Ellos tienen 6.600 y nosotros 5.060. O sea, tienen 1.600 hombres más que nosotros. Y nuestro rol es el de ataque. Así que, bueno, vamos a ir... No vamos a dejar aliados solo. Vamos a ir... Venga, vamos a ir tirando hacia adelante. La caballería... Vamos a ver por dónde la metemos. Vamos a tirarla por aquí. Podría meter dos unidades por un flanco y las dos por el otro. Pero no. Voy a meterlas todas por la derecha. Me la voy a jugar por ahí. Mi aliado, pues como veis... Pues tiene... Tropas formidables. Lo mejor de Gondor. Los caballeros de Silver Swan. Infantería de Gondor. Va, es que es una... Virguería. Los Fontaine Wars. Son unidades también de élite. Bueno, no quiero tampoco... Extenderme más porque si no... Dejo a mi aliado solo. Y no es lo que pretendo. Ahí tiene sus arqueros esperando. Bueno, vamos a hacer el grupo 5 con la caballería. Estamos justo en el borde del mapa. Veis, es que el terreno jugable es hasta aquí, entiendo. Pero en la parte derecha, ahí está la linda y roja, que no podemos pasar. Deberíamos concentrarnos quizá en una zona de su ejército. Pero bueno, los tengo repartidos por todas partes. Tengo aquí a los espaderos estos. Que quizá los debería haber metido en el flanco derecho. Haber ido a por su flanco, hacerlo caer y luego ayudar a mi aliado en... Desde... Desde el lateral, ¿no? Pero bueno. Ahí está esperando con sus arqueros que tiene, pues... Por lo pronto ya vemos 6 unidades de proyectiles, 7. 3 y 4, ahí 7. Vamos a seguir avanzando. Vamos a hacer que anden. Porque si no, los vamos a fundir a todos. Ahí parece que viene. Que ya está cansado de esperar mi enemigo. Y viene. Deberíamos esperarlos y preparar una defensa. Pero mi aliado, como tira hacia delante, pues es lo que hay. Vamos a seguir avanzando. Sí, definitivamente viene. Mira, ahí tiene arqueros. Está esperando al final. Pues casi que ha venido bien meterle aquí la caballería en el flanco derecho. Porque fijaros que tiene 3 unidades ahí. Ahí tiene otras 2. Sí. Seguimos avanzando. No estoy seleccionando ni con el número de grupo porque es bastante fácil atraparlos ahora mismo. Y esta unidad. Estas 4 unidades. Fijaros como brillan las espadas. Es que es espectacular. Los reflejos del acero. Es espectacular, chicos. Bueno. Pues. Ahí vamos. Vamos a ver si. Me preocupan esas 2 unidades de caballería. Estigo pensando que debería haber metido todo el ejército a la vez. Pero bueno. Por el flanco derecho. Venga, adelante. Que Gondor está ahí ya. Casi a punto. Bien, bien, bien. Va a meter a la caballería. Vamos. Vamos a por su caballería. Dos unidades para cada una. Vamos a seguir avanzando. No, no voy a seguir avanzando porque tiene ahí. Carga. Bien, bien, bien. Ha cargado sobre mis hacheros. Le estás haciendo bajas, pero va a durar muy poco aquí la caballería. Vamos, chicos. Adelante. Con estas unidades seguimos adelante. Las está moviendo bien. Pero vamos a intentar atraparla con otra de mis unidades de caballería. Quiere ir a por los arqueros. Pero como que no le vamos a dejar. Adelante. Ahí estamos. Y tenemos que ir a apoyar ya. Vamos con la caballería por el centro. Vamos. Adelante. Bien, 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 bien. Vamos a ir a por esos arqueros. Por ese flanco. Y por aquí tenemos que ayudar ya. Caballería por aquí. Bien. Aquí caballería también. A la carga. Es normal que estén fundiendo a estos. Bien, 40. Me tiene varias unidades ahí atrapadas. Vamos a por sus arqueros. Con dos unidades y luego ya las replanteamos. He dejado una unidad de caballería aquí. Por si intenta escaparse de los lanceros que no pueda. Lo que sí voy a sacar es esto que lo tengo que sacar ya de aquí. Esta infantería. Con hachas que no hace nada. Vamos a por sus arqueros ya. Vamos a por sus arqueros ya. Vamos a por sus guardias de Tid. Venga, vamos. Vamos. Vale, a por su general. General contra general. Muy bien. Adelante. Buah. Tenemos cuatro unidades aquí. Cuatro con la misma. Como que no, chicos. Vamos a pillarlos por la retaguardia. Y aquí, bueno. Los sirvientes del ojo están listos. Podremos incorporar a esas tres unidades que faltan. Me está machacando a mi general. Como lo pierda. Vamos a por él. Con todo. Vale. A su general. Ha caído uno. Y aquí teníamos que haber atarcado ya hace un rato. Que se me ha olvidado. Me cachis. Claro, es a los guardias de Tid. La que le estamos dando. Y ahora aquí tenemos... Vale. Y aquí, ¿cómo está? Esto tiene que estar acabado ya. Venga. Vamos. Adelante. Aquí había piedras. Menos mal que no había estacas. Vamos a sacar al general de aquí. Vale. Ha caído mi general. Pues eso es bastante malo para la moral. Chicos. Vamos a meter aquí infantería, caballería. Y vamos a meter más flechas aquí. Que es donde hace falta ahora mismo. Bueno, a los campeones de Vuldur. Mejor. Vamos a por los sirvientes del ojo. Y todo a la misma. Los campeones. A ver si conseguimos que se retiren. Lo que pasa es que su moral es buena. Son tropas bastante buenas. Pero fijaros cómo bajan de rápido cuando estamos con todas a la vez. Es que estas cosas son así. Hay veces que a lo mejor es mejor apoyar aquí. Y otras veces que quieres quitarte una unidad rápido para ir con todo. Y hacer un barrido de sus fuerzas. Aquí también en mi aliado está bastante tocado. Vamos a intentar. ¿Veis? Pasamos por encima y caen en inmoral. Aquí tenemos las tres unidades de caballería. Lanceros que van a apoyar. Y arqueros. Que se están quedando sin flechas. Hemos dado bastante caña a estos campeones de Vuldur. ¿Y qué vamos a hacer? Pues con estos dos vamos al cuerpo a cuerpo. Bien. Tenemos a sus arqueros cogidos. Tenemos superioridad numérica. Eso es. Esta unidad para acá. Y esta. Por la retaguardia. Por la retaguardia. Vale. Pues a cargar. No tenemos mucho... Ahí se van. Los pillaremos aquí atrás. Vamos a dejar toda esta infantería que siga. Porque si la mando aquí. Ellos empezarán a tirarles proyectiles. Así que nada. Que sigan corriendo. Que son cuatro unidades. Vamos aquí y aquí. Con los arqueros también. ¿Veis? Ya ha caído esta unidad de Vuldur. Y ahora pues esto es efecto. Como yo digo. Dominó. Vamos a destinar una unidad aquí. Otra aquí. Y la tercera aquí. Cada una va a ir a por una unidad de arqueros. Con lo cual no pueden disparar. Están huyendo las tres. Y no tienen nada que hacer contra... Pues contra mis espaderos. Ahí estamos. Y aquí pues vamos a ver cómo va la pelota. Uf. Ralentiza, ralentiza. Hay muchas tropas aquí. Vale. Todo va para esta. Y este flanco de aquí. Esta ya... Lo de Phantoms está lista. Por los Brights. Bien. Esto ya se ha retirado. Y chicos. Hemos ganado la batalla. Vamos. Ahora veremos los números. No ha sido una batalla complicada. Esperaba un poco más de resistencia. Jugaremos algunas más en muy difícil. A ver qué tal. Y bueno. Como veis. Mi ejército se ha quedado bastante bien. Hemos sufrido apenas bajas. Así que... Podemos hacer la misma al revés. O sea. Manejando nosotros a Dolgurdur y a Mordor. O incluso metiendo a Isengar. Esta batalla yo creo que ha sido lo justo. Haber metido aquí... Por el tema de que... Como os he comentado alguna vez. No podemos aprovechar bien la gráfica. Por la limitación que tiene el juego. Igual que Round 2. Aunque está... Aunque Round 2. A mí por ejemplo. Las batallas me van mejor. Pero bueno. Aquí 3 ejércitos. O sea 6. Hubieran sido 3 para 3. Yo creo que es mucho. En este mapa. Siempre se ralentiza más por esto. Los edificios es lo que más me ralentiza. Los mapas. Muy bien. Ahí aguantan los Brights. Vamos a meter aquí. Y ya está. Solo le quedan 3. Están aquí corriendo alrededor unos de otros. Y ya está. Pero aguantan. No se caen. Siguen quedando 3. Espero que no sea un fallo del mod. 2. No lo es. 1. Y ya estamos listos. Victoria. Finalizamos. Terminamos. Y tenemos una Close Victory. Bueno. Pues. Ellos tenían bastantes más. Como habéis visto. Hemos conseguido la victoria en 16 minutos. Quizá algo menos. Por la explicación del principio. Y nuestras tropas. La unidad que más bajas ha ocasionado. Ha sido. Esta por lo que veo. Los Caballeros de la Casa de Or. 270. Y esta unidad de Swarthains. 252. Los Arqueros han portado bastante bien. Como veis. Y hay más de 300 bajas. Unas 400 y algo. Han ocasionado ellos solitos. La verdad es que ha estado muy bien. Mi Aliado. Pues mi Aliado también tiene buenos números. Los Arqueros se han inflado. Fijaros. Aquí tienen casi 700 o 800 bajas. Y luego las demás unidades. Pues muchas. 100 y algo. Por lo que veo. O sea que han estado bastante bien. Y su General 113. Dol Gurdur. No ha hecho gran cosa. Como veis. Solamente esta unidad de los Campeones. 213 bajas. Y Mordor. Pues esta unidad. De los Guardios de Cid. 138. Y su General 142. Los Generales. Este por lo menos. Ha estado bien. Pues nada chicos. Espero que os haya gustado la batalla. Darle like al vídeo. Si os ha gustado. Y suscribiros al canal. Para ayudarme a continuar con todas estas batallitas. Así que nada. Os mando un saludo muy grande. Y espero veros en el próximo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias!